Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Será tu nombre Venga tu reino Tu voluntad Se echa en el cielo Se en la tierra El pan nuestro Vamos a ver Y perdona Nuestras deudas Como también Perdonamos Y no nos dejes caer En tentación Mas líbranos del mar Entre todos El reino El poder Y la gloria Por siempre Amén 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 Para la gloria al Señor Amén